Bueno, pues la verdad nos despertamos con una noticia demasiado triste para el país, para el sector turístico. Ha sido mucho los esfuerzos que han hecho los gobiernos por seguir trabajando en el turismo de nuestro país. Las agencias de viajes salimos al exterior a vender las ferias, a crear esa nueva confianza que tenían en Colombia. Y pues obviamente muy preocupados estamos en el sector turístico. Bueno, pues estamos simplemente compartiendo algunas de las reacciones de líderes del sector empresarial. Agregamos una más en vivo vía telefónica desde Cartagena, Bruce McMaster, el presidente de Andy, Colombia. Te agradezco, Bruce, que me acompañes. Tu primera reacción al anuncio. Preocupación, seguramente. Sí, Gabriela, por supuesto, preocupación. Pero hay que decir que de alguna forma esto no es nuevo. Esas personas que han hecho este anuncio son personas que se habían alejado del proceso de paz desde mayo del año pasado. Algunos de ellos, como Iván Márquez, se han trichado. Pues todos sabemos la situación en la cual hemos estado. Y yo diría que realmente lo único que han hecho es tratar de hacer realmente como un escándalo o un show, digamos, yo diría mediático, que tiene que ver con tratar de volver una posición que es criminal por ver la política. Ellos han estado y siguen estando, digamos, delinquiendo. Muy probablemente hay muchas versiones que además están relacionadas con el tema del narcotráfico. De manera que la preocupación que tenemos hoy en día es justamente... Como líder de Andy, tú me vas a decir entonces que es business as usual, es decir, que es como cualquier otro día. Por supuesto que no, ¿o sí? No, no es como cualquier otro día, pero sin duda la situación no es nueva. Ellos estaban por fuera de la legalidad desde hace un tiempo grande. Y yo creo que de alguna forma todo el mundo ya lo sabía. Lo que han hecho es simplemente, verdaderamente, abrir las cartas y decir, y vamos a seguir delinquiendo y vamos en este momento, dicen ellos, a tomar las armas. Ustedes estuvieron en casa de Nariño... Ay, perdón, pensé que habías terminado. Ustedes estuvieron más temprano en casa de Nariño, antes de que tú tomaras este avión. Había una reunión ya programada, evidentemente el tema se modificó. ¿Qué piden ustedes del gobierno? ¿Qué les pide el gobierno? Bueno, nosotros más que pedirle al gobierno, lo que estamos es acompañando al gobierno. Acompañando al gobierno en la defensa de las instituciones, de la democracia. Y decir, las decisiones que se tomen son decisiones que nosotros acompañaremos. Siempre, por supuesto, en la defensa del Estado de Derecho, y en la defensa de la civilidad, y en la defensa de la democracia colombiana. Estamos pendientes, Bruce, de lo que continúe de esta historia. Te agradezco el contacto. Bruce acaba de aterrizar, por cierto, en Cartagena. Él es el presidente de Andy Colombia. Hasta una próxima oportunidad.